Y para que lo disfruten, para que lo bailen, en la costa, en la sierra y en el oriente, con el mariachi el aventurero y Pedro Romero, y sé. Hoy me reclamaron por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás, dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar. Piensan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr, mientras tú me quieras yo estaré presente, cerca de tu casa para platicar. A mí no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen por apantallar, yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar. Si tus pretendientes quieren que me muera, yo te lo aseguro que los mubilaré, yo seré tu dueño aunque no lo quieran, y el que se atraviese te lo quitaré. Mañana sin falta aquí estaré presente, ya sabes la hora no me quedes mal, de lo que te dije no tengas pendiente, solo Dios la vida me pueden quitar. A mí no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen por apantallar, yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar. Y para que lo baile, mi gente del Ecuador entero, mi gente alegre, con el mariachi el aventurero, gozado compadre. Te voy a dedicar una canción, pa' ver si me devuelves tu cariño, ya vengo de rezar una oración, pa' ver si se compone mi destino. Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me muera en la pobreza, ya todo lo que tuve se me fue, si tú también te vas, me lleva a la tristeza. No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñalo y regresa. Canta, canta, canta palomita blanca, mientras mi alma llora. Canta, 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 que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora. Canta, 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 canta. Si quieres que me arranque el corazón y ponga junto a ti mi sentimiento, Espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me muera en la pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas, me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón, enseña y regresa Canta, canta, canta palomita blanca Mientras mi alma llora Canta, canta, canta que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Y esto va con cariño Pa' las calandrias Pa' aquellas chiquititas mal llevadas Y señor En una caula de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme con gusto yo me voy Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo dos alambres rompió Y la ingrata calandria después que la sacó Tan luego se vio libre Voló y voló y voló Hombre, y que mal que pagó la calandria compadre Pero hágala bailar compadre Sáquenle el aire ahorita Que pague, que pague compadrito El pobre gorrioncillo todavía la siguió Pa' ver si le cumplía lo que le prometió La malvada calandria esto le contestó Yo usted ni lo conozco, ni presa he sido yo Y el pobre gorrioncillo luego se regresó Se paró en un mansado Lloró, lloró, lloró Y ahora en esa jaula pendiente de un balcón Se encuentra un gorrioncillo Cantando su dolor Y este saludo va para los amigos de siempre Los del mariachi el aventurero Para Juan Diego Romero, mi hijo compadre Para Heiner Mantuano Para Gabriel Briones Y para Carlos Cedeño ¡Gózalo! Y el pobre gorrioncillo luego se regresó Se paró en un mansado Lloró, lloró, lloró Y ahora en esa jaula pendiente de un balcón Se encuentra un gorrioncillo Cantando su dolor ¡Gózalo! 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 ¡Gózalo!